Peritón El peritón es un animal ficticio de los libros mitológicos de Jorge Luis Borges y los manuscritos de la Edad Media, mayormente es descrito como un ser que posee la cabeza, cuello, patas delanteras de un ciervo y las alas de una ave, con las cuales puede surcar los cielos, se dice que los peritón se estuvieron involucrados en la caída del imperio romano. El peritón es un animal ficticio de los cielos, se dice que los peritón se estuvieron involucrados en la caída del imperio romano.